Música Isaac, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estrenar por fin El Cuerpo en Llamas Quiero saber, ¿cómo es para ti a interpretar? Siempre estamos acostumbrados a veros a personajes de ficción pero aquí interpretando un personaje basado en hechos reales ¿Cómo de diferente es? Y también no solamente para ti como actor, sino también para el público cómo puedas relacionarte con esta persona Para mí como actor te puedo decir que yo a lo que me agarro es al material que a nosotros nos llega que es el guión de ficción inspirado en hechos reales Entonces yo me agarro a ese material y a partir de ahí empezamos a construir Es verdad que tú tienes el caso conocido, además en Cataluña es un caso muy conocido en el imaginario popular y creo que lo bonito de la serie es la personalidad propia que tiene a la hora de narrar los mismos hechos que ya hemos visto en series documentales Creo que es una serie con mucho estilo, con mucha personalidad, con mucho ritmo y que va a sorprender por lo estilosa que es La carga emocional que tiene tu personaje, creo que es muy importante también mencionar Sí, evidentemente, pero es un personaje que ya lo iréis viendo pero es un personaje que conoce durante muchos años muchas cosas y sigue para adelante también por el compromiso que adquirimos en nuestra vida, adquirimos un compromiso con nuestra pareja una vez tenemos hijos sobre todo, los que tengáis hijos lo sabréis que los compromisos suben de nivel de golpe entonces a partir de ahí haces muchas cosas por eso, por ese amor Para terminar, también quiero saber si conocías ya este caso anteriormente antes de que te ofrecieran el guión sin nada o después también no quisiste saber mucho solamente plasmándote en el guión, en lo que te ofrecían No, yo debo decir que yo no había visto en Cataluña una serie sobre esto, Crims muy famosa, que fue un bombazo Sí, yo debo decir que no la había visto porque no tengo tele, cosas de la vida No la había visto, pero en cuanto me llegó el guión evidentemente me documenté y me tragué los cuatro capítulos de Crims Sí, 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 porque es un caso que lo tiene todo, creo que es, tiene una mezcla de... Claro, sí, sí, sí ¿No vamos a hacer spoiler para que la gente lo vea? No, no Para terminar, por favor, Isaac, invita a toda la gente que no se la pierda en Netflix Por favor, a partir del 8 de septiembre en Netflix el cuerpo en llamas no os lo perdáis porque a pesar de que conozcáis o creáis que conozcáis la historia esto es otra cosa, esta serie tiene su personalidad propia Eva, ¿cómo estás? Enhorabuena por ese pedazo de personaje que has hecho Cuéntame, ¿cómo ha sido para ti? Pues mira, tengo que decir que estoy muy contenta porque es un personaje realmente iba a decir pequeño, pero tiene mucho protagonista, tiene mucho peso pero es verdad que no tenía tanta... Ay, no me sale la palabra ahora, perdona, luego lo montáis Quiero decir, he trabajado muy relajada porque he podido investigar con un montón de energías que no tenían nada que ver conmigo, nada Es una persona muy introspectiva, nada reactiva, yo soy súper expresiva Es una persona muy atormentada, que tiene muchos problemas personales aunque no se habla de eso, trabajé mucho eso, es alguien muy profesional, muy vocacional, tiene mucha pasión por su trabajo y lo que le pasa con Rosa es que empatiza desde el principio con ella por, bueno, por... me está matando el... Lo digo a él Lo que te quería decir es porque, obviamente tú eres una grande de series, películas pero lo diferente que es interpretar un personaje de ficción y un personaje basado en una historia real, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que soy... claro, que me gusta que me hagas esta pregunta porque soy el único personaje que está... no está totalmente basado en un personaje real, ¿por qué? Porque en la realidad es un hombre y es muy bonito que me hagas esta pregunta porque yo me empeñé en conocerlo y en tener una entrevista con él, entonces hablé con producción hablé con producción y me facilitaron una entrevista con él fue maravilloso, estuve en comisaría en Barcelona hablé con él, me contó todo del caso, tengo muchísima información y entonces, claro, para mí... Fue un privilegio, fue un privilegio absoluto los dieron una vuelta por todas las instalaciones, vi la sala de interrogatorios, lo vi todo y para hacer mi trabajo fue impresionante, fue, de verdad, algo maravilloso que estaré agradecida para toda la vida Sí, no me queda más que de verdad, te lo digo porque yo, ha sido, verme el primero ya me conocí el caso por Crims de Carles Porta, el documental de cuatro episodios y fue como, quiero ver, ¿no? un poco, vamos a ver cómo la realidad supera la ficción muchas veces y aquí, de verdad, todos hacen un trabajo enorme, yo creo que ver muy bien en Netflix y nada, tía, de verdad, tengo una buena idea, y verte más cositas, pero... Sí, bueno, a ver, tengo cosas por estrenar, tengo una película, una película catalana pero no, tampoco puedo decir porque no sé cuándo se va a estrenar entonces, de momento, tengo esto Hay cosas para ver de Eva Yolat, efectivamente, las habrá y cuando salgan, pues, se las habrá, efectivamente Muy bien la primera, pásatelo bomba y nada, que todos disfruten, por favor o sea, que disfruten de esto a partir del 8 de septiembre la serie Bueno, a partir del 8 de septiembre tenéis que ver El Cuerpo en Llamas, en Netflix vais a alucinar, o sea, os va a enganchar muchísimo tenéis a Úrsula Corbero y a Kim Gutiérrez, y a mí misma como inspectora investigando el caso, y vais a flipar, de verdad, es impresionante la serie Vamos, chicas Rápidamente, voy a hacer la pregunta, segundo Quiero que me digas, ¿cuál ha sido el mayor reto de interpretar a este personaje basado en hechos reales? Y también si eres adicta al true crime, o si has visto o conocido alguna serie que te ha conmocionado, ¿no? No, la verdad es que no soy yo muy fan de los true crimes, pero porque me da mucho miedo No soy muy fan, en general, como de las cosas que después me pueden provocar pesadillas Yo, normalmente, cuando estoy trabajando y hago cosas muy intensas llego a casa y suelo como relajarme viendo, pues, una comedia, así como para destensar un poco, ¿sabes? Porque entre que últimamente estoy haciendo cosas como muy power, solo me falta llegar a casa y seguir viendo eso Era como demasiado, entonces, lo más difícil de interpretar a este personaje me has preguntado, ¿no? ¿Qué tal, cómo estás? Una de las cosas fue eso, el saber que era una persona que existía de verdad Por eso tuve que hacer un proceso como de distanciarme mucho y de entender que una cosa era la persona real y otra cosa era el personaje de ficción que yo iba a interpretar Pero bueno, no fue un proceso de adaptación que me salió así como de una semana para otra Y después te diría que lo más, una de las cosas que se me suponieron ¿Supusieron? 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 ¿Suponieron? ¿Suponieron o supusieron? Supusieron Uy, qué mal suena, supusieron Bueno, un gran reto fue el interpretar a un personaje teniendo en su interior como múltiples personajes Es una maratón que no veas, ha disfruté todo, muchísimo, enhorabuena Sí, la he visto en todas, de verdad Así que enhorabuena por el trabajo, esto nada más, un saludo para Mubis Invitar a la gente que no se la pierda a partir del otro Hola Mubis, soy Úrsula Corvero, os mando un saludo, por favor, no os perdáis la casa... Uy, la casa de papel Es que no hacía un estreno desde la casa de papel A ver, a ver, es que llevo todo el día de... A ver, un segundo, que llevo todo el día de prensa y es que también sale una cosa como la otra A ver, voy a volver a empezar Hola, qué tal, Mubis, soy Úrsula Corvero El 8 de septiembre se estrena El Cuerpo en Llamas, física o química, la casa de papel Por favor, no os lo perdáis, vedme en todo ¡Hala, con Dios! Espero que os gusta el árbol caído Gracias, Úrsula, no es la bomba ¿Cómo estás? Primero, dátele enhorabuena por este personaje, 8 episodios de alrededor de una hora ¿Cómo ha sido para ti afrontar este reto de un personaje que te petas basado en hechos reales? Fantástico, golosísimo, irrechazable Una vez superas, digamos, no los prejuicios, pero la idea, el respeto que genera que esta serie esté basada en personajes reales y que tú tienes que generar una ficción que se basa en ellos, pero que no es la historia de ellos Adelante Intentar buscar todo el material bibliográfico que hay, que es mucho y luego generar una ficción convincente, personajes veraces que te ayudan a entender por qué estas dos personas en un momento determinada de su vida deciden que la única forma de seguir adelante es matar a otro policía y esto es muy difícil, para el que no es un psicópata, que no es mi caso, y yo no he interpretado muchos asesinos Entonces, llegar a ejecutar a alguien con premeditación, hay que construir muy bien de dónde vienes para que la única solución sea esa De verdad, es un personaje con mucha carga emocional, pero también con una actitud un poco fría Creo que es muy, de verdad, por eso te doy la enhorabuena, porque me ha parecido alucinante verte en un papel muy diferente al que sueles hacer Gracias Porque ayer me vi tres bodas de más, un poco, para... Para compensar Te lo juro, porque digo, necesito ver a Kim en un papel diferente Sí, yo desde el principio estuve muy agradecido, porque sé que a lo mejor no era el casting obvio Y sin embargo, yo es que me lo paso muy bien haciendo esto Nada más, para terminar, por favor, invita a toda la gente que no se la pierda, muy importante, a partir del 8 de septiembre Pues yo creo que ya lo sabéis, pero a partir del 8 de septiembre, El Cuerpo Llamas en Netflix Gracias, a ver si tuvieras hasta... Enhorabuena, vaya trabajazo, ocho capitulazos con los que he sufrido, de principio a fin ¿Cómo ha sido para ti participar en una serie basada en un hecho real, con un personaje que se conocía a través de las noticias? Sí, bueno, como en todos los proyectos, me entrego al guión, a la frase que tengo que decir, a la situación Y lo vivo, y me conecto, un poco, sin juzgar, ¿no? Yo no soy un actor que recabe mucha información, ni se tenga que documentar O sea, mi método es conectarme en el momento en que dicen acción, con lo que está pasando en ese momento Y ya después el montaje, ya eso ya es otra historia Y ahí no meto mano, claro, claro Me encanta, porque es una serie que de verdad que apetecía mucho No sabíamos que se iba a llevar a cabo, claro, Netflix ha apostado por basar este true crime, esta historia real en una serie de ficción, claro Pero sabemos que tiene siempre un contenido extra, ¿no? Es decir, cosas ficcionadas también, vamos a ver Sí, hay un poco, es un trabajo creativo, ¿no? Y hay un poco de todo, se basa, viene de una realidad, ¿no? Y después la ficción, ¿no? Pues decora, rodea, ¿no? Y le da ese punto, ¿no? De ficción, ¿no? De magia, ¿no? Que aunque sea una historia triste Dramón, pues, tiene su parte de belleza, ¿no? Y es lo que hace lo audiovisual, ¿no? Este código Y también quiero preguntarte, y ahora un poco saliendo de Cuerpo en Llamas, en fin, ¿ah? Las primeras imágenes que he visto de lo nuevo que estás haciendo junto a Raúl Simas, Malena Alterio ¿Qué tal, qué vamos a esperar un poco de esta nueva serie? En fin, es una comedia muy divertida, distópica, apocalíptica y muy punky Es un código, es un código nuevo, es una locura muy divertida Ya te tienes que ir, y nada más mirando a cámara, invitar a que nadie se pierda la serie en Netflix Eh, amigos, amigas, no os perdáis el Cuerpo en Llamas, en Netflix, el 8 de septiembre, ¿vale? Gócenlo, cada uno a su manera